Hemos venido aquí a La Rioja para estar junto a Camilo Mata y grandes músicos riojanos a hacer la obra de Camilo Mata, Canciones del Descubrimiento que es una obra pensada originalmente para los jóvenes para darle una mirada revisionista sobre la llegada de los europeos a América en general y bueno, cambiar un poco esa visión que tenemos de descubrimiento y esta obra está muy bien pensada en ocho movimientos donde va pasando por distintas reflexiones y en distintos ritmos latinoamericanos así que es una hermosa obra, lo que hacemos habitualmente con la ebologia coral que son un repertorio de música latinoamericana con arreglos originales son arreglos míos, todos los que hacemos y bueno, esta idea de entender la música vocal, la música coral desde los sonidos de la tierra de Argentina y Latinoamérica y bueno, esta idea de ser un repertorio de música latinoamericana con arreglos de música latinoamericana con arreglos de música latinoamericana con arreglos de música latinoamericana y bueno, esta idea de ser un repertorio de música latinoamericana con arreglos de música latinoamericana con arreglos